¡Lleve cintur! ¡La broma está ahí! por obligación, paga la vida ¿me les doy la desacrucción? les doy la desacrucción ¡sí, mario! le doy una... le doy una... yo no estoy seguro ¡Ya, ¡Ya! ¡Maricóantísimo! ¡No lo hay! ¡No lo hay! ¿Qué fue el primo? ¿De quién era la moto? ¿Usted se prendió solita? Tienes que tomar leche, tomar esta leche ¡Gracias!